Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal, chicos. El día de hoy vamos a probar un nuevo juego llamado Dragonstone Kingdom. Chicos, vamos a ver cómo nos va con este juego. Espero que les guste y que por favor ustedes apoyen el video con su preciosísimo like. Oculto tras los muros de Dragonstone, el dragón maligno Fa, dice, vale. Nuestra líder hizo un último esfuerzo por salvar el reino y negoció una tregua milagrosa. Los mil reinos la siguieron y unieron fuerzas para destronar a Fang. Vale. Aquí está listo. Así empieza, chicos, el juego. Dice, Fang triunfó y el costo fue muy alto. Nuestra líder murió en batalla. Dijo que tenías mucho potencial y te designó para que la sucedas. Wow. Según la tradición, los líderes reciben un nombre nuevo. ¿Cómo te llamaremos? Vale. A ver, soy tu líder. Vamos a decirte por aquí. Perfecto. Encantado de conocerte. Ahora tenemos que construir un cuartel. Vale. Aquí es donde entrenaremos nuestras tropas para pelear contra otras ciudades y recolectar recursos. Vamos a construir el primer barracón. Vale. Lo vamos a construir aquí. Barracones. Entreno a tropas arcanas, saetas y milicianas. Vale. Tiene tiempo. Ahí está. Pero bueno, como siempre al principio es gratis. Entonces vamos a darle gratis. Vale. Construimos. Vamos a cobrar dinero. Dice, bien. Ahora tenemos el cuartel. Preparemos las tropas para la batalla. Perfecto. A ver. Vamos a entrenar tropas aquí. Podemos entrenar, demoler o mejorar. Entonces vamos a darle entrenar. Escogemos el primer guerrero aquí. Tenemos 100 gemas, pero nos han dicho que cuesta 15. Así que al parecer nos las han regalado. Listos para la batalla. Esperamos órdenes. Vale. Momento. Primero debemos construir una cabaña sanadora. Bueno, a ver. Este jueguito es estilo de tipo de construcción y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver. Vamos a construir entonces una cabaña sanadora. Me imagino que es donde se van a recuperar todas las tropas, ¿no? Cabaña sanadora. Aloja y cura tropas heridas. Claro que sí, señores. Vamos a darle por acá. Perfecto. Le vamos a dar gratis. Ahí está. Ahora, cobramos por haber hecho eso. Me encantó lo que hiciste aquí. El mercado de la ciudad es mío y siempre tengo ofertas nuevas. Felicitaciones por tu ascenso al líder. Aquí tienes un obsequio. A ver, ¿qué me vas a dar? Un cofre. A ver. Vamos a dar aceptar. Recibimos un objeto por aquí. A ver, ¿qué nos da esto? Nos dieron gemas. Nos dieron también una nueva carta. Un cuchillo por acá. Un collar. Vale. Buen trabajo. Sabemos que esta ciudad prosperará contigo. Que así sea. Ok, venga chicos. Aquí tenemos un inmundo de cosas en el menú. Podemos construir talleres. Podemos cobrar. Vamos a empezar a cobrar por aquí. Aceptar. Cobramos por acá. A ver, un cofre de suministros. Vale. Perfecto. Podemos construir un taller, dice. Vamos a darle. Construyámoslo acá. Todavía nos siguen guiando. ¿Vale? Taller. Taller. Construye y repara trampas. Vale. Entonces vamos a construir. Vamos a darle por acá a construir. Y ahí se está construyendo. Podemos hacerlo gratis. Así que. Tenemos un taller. Y vamos a cobrar. Pero vale chicos. Construye un guardia de dragones. De momento estamos siguiendo todo lo que es el tutorial. ¿No? Vamos a construir por acá. A ver. Acá tenemos. Dice. Guardia de dragones. Dice. Entrena dragones. Vamos a darle construir. Construir. Se demora un minuto. Y podemos hacerlo gratis. ¿Vale? Ahí está. Vamos a ir cobrando. Cada que construimos algo. Podemos ir cobrando. ¿Vale? Vamos ahora. A mejorar el cuartel. Dice. El que ya hemos creado. Vamos a mejorarlo. Le damos por acá. Vale. Le damos gratis. Vale. Hemos subido de nivel chicos. Vamos a mejorar la bóveda hasta nivel 2. ¿Cuál es la bóveda? A ver. ¿Dónde está la bóveda? Le damos a aceptar. Vamos a mejorarla por aquí. Ok chicos. Cada que hacemos algo. Vamos cobrando. Y vamos viendo también que va mejorando la ciudad. ¿No? A ver. Vamos a mejorar atalayas a nivel 2. De momento nos van guiando lo que tenemos que hacer. Miren ustedes. Para mejorar cada cosa. Necesitamos tiempo. Se dice básicamente lo que se mejora. Y también vamos a necesitar en algún momento lo que son las gemas. ¿No? Eso es un estilo como, no sé. Como al... Como al Clash of Clans. Más o menos así. O sea, sin ir a decir cosas. No, pero... Que mejorar. Que no sé qué y esto. Vale. Si nos siguen mejorando cosas a lo loco. Dice que mejorar el muro. Vamos a mejorarlo. No me han dejado jugar todavía la primera vez. A ver. Mejoremos esto hasta que ya diga que ya no más. Vale. Vamos a ver aquí cobrar. Vamos a mejorar el cuartel. Le da hasta nivel 3. Por Dios. ¿En serio? Ya estoy cansado de tantas mejoras. Quiero ir a la batalla. A ver qué es lo que toca hacer. Vale. Seguimos mejorando. Vale. A ver. Listo. Ahora sí, chicos. Por fin. Vamos a ver. Debo recobrar mientras tanto por acá. Ok, chicos. En la parte de arriba tenemos cosas como alimentos. Tenemos madera. Tenemos piedra. Tenemos... Bueno, unas... No sé. Como unas pociones ahí. Tenemos gemas. Vamos a irnos, chicos. A la primera batalla. Dice ahora sí. Vamos a irnos a la aventura. Que esto es lo que venimos. Básicamente empezamos en la primera parte. Por fin. A ver. Dice. Cataratas de miragua. Vamos a empezar. Eso consume 40 de esas pociones. Y vamos a empezar. ¿Vale? Ok. Vamos a entrar, chicos. A ver. Sí. Nos requiere 40 de eso. Y vamos a ver cómo es la modalidad de juego. Ahora sí, chicos. Ya pasamos varios tutoriales. Mejoramos varias cosas. Ahora sí. Vamos a ver básicamente cómo. Cómo tenemos que pelear. A ver. Está Arlex contra... Yo no sé quién. Tengo esos dos héroes. Que son los que me han dado, ¿no? El tipo este y la chica. Vamos a ver cómo se pelean esto. Ok. Vale. Aquí van mis tropas. Tengo formas de atacar. Mira. Tengo, por ejemplo, esta flecha sola. A ver. Ah. Hay que seleccionar el oponente. Vale. Ahora, por ejemplo, selecciono esta. Y selecciono este. Vale. Son tres oleadas. Vale. Entonces seleccionemos. Wow. Me atacaron a mí. Vale. Ahora, ataquemos con estos. Acá. Ah, vale. Claro. Sí, señores. Y ataco con este. Acá. Ok. Sí, con la modalidad de juego. Es así, ¿no? Vale. Matamos a ese. Matamos a este elixir. Ah, es un elixir. Y con ese se supone que acabamos a matar a ese, ¿no? Vale. No es necesario. Matemos a este aquí. Y ya. Ya está. Vale. Dos de tres oleadas. Perfecto. A ver. Vamos. Ahora sí. Se puso. Con su musiquita y tales. Wow. Vamos a ver. Lluvia de. Lluvia ácida. Todavía tiene vida este. Bien. Vale, señores. Nuestra primera victoria. Tres estrellas con nuestros dos personajes. Perfecto. Y. Wow. ¿Qué es esto? Nos hemos ganado algo. Comenzar del bloqueo. Se demora cuatro horas. Vamos a abrir de una vez, ¿eh? Un cofre eródico, dicen. A ver qué me dan. Alimento. Venga. Nos dieron alimento. Nos dieron ahí un batecito. Cuatrocientos de no sé qué vainas. Perfecto. Rescataste ahí, dice. Carta de personaje plateado. Wow. Se ve súper bien, ¿eh? No sé si siempre lo ven, pero se ve como una mole grande. Vale, chicos. Vamos a hacer otra misión más, ¿vale? Eso es lo importante del juego. Sigo apareciendo en la primera. O este, dice. Vale. Míralo. Ahí tenemos a Iki. También. Vamos a ayudarnos a Iki. Al parecer solamente se pueden cinco personajes, chicos. Vale. Entonces, ataquemos, por ejemplo, solamente con este. Lluvia ácida. Vale. Nos ataca ahora él. Ataquemoslo con este. Vamos a ver qué ataque tendrá Iki. Uy, casi no tiene... Ataquemoslo con este, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Ataca bien. O sea, el que nos ganamos hace un momento, que era ese... Que era ese, ¿qué? Que era ese... Ese bate es de este tipo, ¿no? De Iki. Vale, Iki. A ver, hagamos este ataque a él. A ver qué es. Wow. Ah, es un rugido. Pero bueno, no es que le haya hecho muchísimo daño, ¿no? Vale. Ahora me ataca él. Ah, no tengo otro más. Vale. Nos ha ido bien porque solamente son... Son, bueno, unos personajes los que nos atacan. Bueno, en este caso ya son tres. A ver. Solo puedo seleccionar un oponente, ¿no? Vale. Ataquemos a uno, entonces, hasta que lo matemos. Oh my god. Bien, muerto. Ahora sí, vamos con el de arriba. Perfecto. Yubia sigue por el de arriba también. Aunque le atacan los dos, está muy bien. Y muere con esta, ¿eh? Vale. Ahora atacamos este. Vamos. Atacamos con Iki nuevamente. Muerto. Vale, chicos. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? El modo juego está chévere. Obviamente hay que entender que... A ver. Otro cofre. Déjame empezar desbloqueo y abramoslo de una vez. Porque si no estoy mal, te llevo como unas 1500 de estas gemas. A ver. Era una ballesta. Me dieron comida. Me dieron oro. Perfecto. Bien. Vale, chicos. Vamos a hacer la última que se llama infierno. ¿Vale? Vamos a hacerle. Todavía tenemos espacio para dos personajes más. Cataratas de Miragua. Ahora ya son tres contra tres, chicos. Esto ya se está poniendo bueno, chicos. A ver. Ok. Me atacaron ahí. Venga. Ataco yo con este. Ya son más potentes. ¿Los ven que casi no les hacemos daño, chicos? Vale. Casi no mueren. Creo que ahora sí me pueden salir matando algún héroe estos, eh. Bien. Ah. Pensé que iba a morir. Vale. Vamos. Bien. Uno ya. Ataquemos con este acá. Vale. Perfecto. Wow. Este ataque de la chica esta es genial, eh. A ver. Ataquemos con este que no es muy potente. Y ya. Lo matamos. Vale. Ya está. Vamos para la segunda oleada. A ver si atacamos con Lluvia Ácida. Vamos. Bien. No hicimos mucho daño. Wow. Ataquemosle a esto con este. Solo un ataque. Y. Con el ataque vamos a acabar, eh. Cada poder, chicos. De cada uno. Se demora un tiempo. Parece que lo. Mira. No puedo atacarlo. O sea. Tengo. Espacios. O sea. Tengo turnos para utilizarlos. Mira. Por ejemplo. Este de Iggy. Al parecer. Después de este. Ya puedo utilizar el otro. Vamos a ver. Wow. Empezaron atacando a Iggy. Atacamos con este de aquí. Vamos. Con este de acá. Al siguiente turno. Podría entonces utilizar el ataque fuerte. Y de Iggy creo que ya. Wow. Vale. Empezamos atacando a uno por uno, eh. Vale. Muere uno. Atacamos con este de acá. Es como el más fuerte, ¿no? Y con esta. Atacamos este. Un ataque doble casi. Uno. Y otro. Vale, chicos. Atacamos al que era. Que se supone que era un poco más fuerte. Atacamos este de acá. Y atacamos con este. Creo que ya lo mata, eh. Perfecto. Bueno, chicos. Hemos pasado ya las tres oleadas. A ver. Aquí después de esto. Miren que esto empieza a girar. Él solo. Ah, no, 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 no. Pensé que era solo, pero no. O sea, pensé que yo podía pausarlo cuando quería. Pero no. Él automáticamente. Vamos a abrirlo. Todavía creo que tenemos suficientes monedas. Para abrirlo de una vez. Ok. A ver. ¿Qué nos dieron? Una nueva. A ver. Cofre real número dos. Ertal. Mascota común. Bueno, chicos. Tenemos una nueva. Una nueva. Una nueva carta, ¿no? Vale. Para la tipa esa podemos mejorarle la armadura. A ver. Bosque de miragua. Área despejada. No. Vale. Vamos a cerrar esto. Y, chicos. Pues, venga. Aquí podemos seguir mejorando cosas. Mire. Podemos cobrar. Podemos cobrar. Aquí seguimos cobrando por acá. Cosas que hemos ido haciendo. Y, venga, chicos. Vamos a dejar de momento la review de este juego por aquí. Es un juego en el cual hay que estar construyendo. Fíjense ustedes que tenemos comida. Tenemos madera. Hay que empezar a construir cosas. E ir mejorando. Ya me imagino. Y es así. Mejorando cuarteles cada vez más de nivel. Mejorando tropas para poder ir y atacar. ¿Vale? Así que, con esto dejaremos la review de este juego, chicos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.